Estamos en vivo y en directo. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias, señora. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar esta bonita tarde? Mi nombre es María Ruiz. María Ruiz. María Ruiz, ¿de qué parte de México es María Ruiz? De Michoacán. Mi pueblo se llama Charapan, Michoacán. Charapan, Michoacán. Vamos, aquí estoy viendo en el libro de Don Cheto que Charapan está a un lado de Cherán. De Paracho. De Paracho, pero aquí está Cherán también, mírenos. Yo estoy mirando el libro de Don Cheto y el libro de Don Cheto no miente. De Charapan, ¿qué tan lejos está el cerro Paricutín? Como unos 20 minutos. 20 minutos. El volcán de Paricutín. Oiga, era que usted estaría muy pequeñita, muy pequeñita cuando hizo erupción el volcán, ¿verdad? No, pues todavía no nací allí. Todavía no nacía. Sí. Ay, discúlpeme que le... Fue el año de 1943 cuando hizo erupción. Ah, ándele. Oiga, este, y allá en Michoacán, ¿qué es lo que hacía? Usted sabe ya hacer tamales de harina. Tamales de harina, enchiladas, atones. ¿Cuándo celebran la fiesta allá en su pueblo? El 13 de junio. 13 de junio. ¿Cuál es el santo que se celebra por ahí? San Antonio. San Antonio. Y sí es cierto que lo voltean de cabeza y hacen milagros. Pues eso sí, no sé. Ah, qué bonito es Michoacán, dicen por ahí, este, las canciones por ahí. Se hace la Feria del Gabán también ahí. Oh, cuéntenos, cuéntenos de la Feria del Gabán, ¿cómo se hace? Pues es la Feria del Gabán y sacan muchos gabanes ahí en la plaza. Y este, hay primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Ah, ándele. Oiga, usted de casualidad no sabe hablar el dialecto que hay allá en Michoacán que se llama el purépecha. No, oiga. Oh, no anda de eso. Ándele. Usted no hacía tortillas a mano, ¿verdad que no? Sí. ¿Usted iba al molino? También. Ándele. Pero usted no es de las que hacían las tortillas de maíz y le revolvían que harina y que quién saque. No, pura masa. Puro natural. Puro ni está mal y luego ir al molino y... Tortillas de maíz prieto también. De maíz prieto y azul. Ah, qué bonito sale el pozoli con el maíz prieto, ¿verdad? Sí. Ándele. Cuéntenos más de Michoacán, oiga. Cuéntenos más. ¿Cómo es por allá de su pueblo? Pues muy bonito ya. ¿Tiene plazita ahí el pueblo? Tiene plazas, sí. Sí. Tiene plazas, sí. Ah, qué bien. También se cosecha el maíz cada año. No, ahorita ya hay mucha huerta también de aguacate. Ya está muy bonito ahorita. Ya está muy bonito ahorita. ¿Es fría la sierra por ahí? Es fría. Ah, qué bien. Mire, señora, déjeme le cuento que este video lo está viendo allá en México, Argentina, Ecuador, El Salvador. Es más, hasta el Papa, mira este video. Si usted quiere mandar un saludo a alguien allá en su pueblo, al señor que prende el molino en la mañana, al señor que vende la leña, al señor que lleva el gas. A quien usted guste, al señor de la tiendita, a quien usted guste, porque este video lo están viendo hasta en Michoacán, ¿eh? Sí, pues un saludo allá a todo mi pueblo, Charapa, Michoacán. Ya tengo mucho tiempo que no voy y saludo para mis hermanas. ¿Nombre el nombre? Este, Lidia Ruiz, Guadalupe Ruiz, Margarita Ruiz, Otilia Ruiz, José Luis Ruiz, Roselia Ruiz, Zenaida Ruiz, para todos mis hermanas. Es un gusto haber entrevistado a una señora de Charapan, Charapan, Michoacán. ¿Con quién tuvimos el gusto de platicar esta tarde? María Ruiz. María Ruiz, muchísimas gracias y ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! Gracias.